Tratamos desde el tiempo que tuvimos de conocernos más, hay muchos jugadores nuevos, jóvenes que vienen al equipo sabiendo la responsabilidad que implica jugar en la Melec, que vienen a luchar por todo, a salir campeones, y bueno, en eso estamos. La serie de partidos amistosos sirvió precisamente para que amalgamaran mucho más ese plantel nuevo que tiene relativamente. Sí, sin duda. Lo hubiésemos deseado porque se han sido campeonatos que estaban planificados, pero la violencia en Uruguay no lo permitió. Las hinchadas de los equipos grandes están muy virulentas, tuvieron que suspender los campeonatos, y jugamos los partidos a puertas cerradas. Pero el principal equipo vino invicto, empatamos dos, ganamos a Peñaroli, y bueno, más que el resultado que nos importaba a nosotros era el funcionamiento y el conocimiento de los jugadores. Profe, 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 éxitos para el 2017 de parte de toda la gente, vamos a azules.com. Muchas gracias para azules.com, un abrazo grande y bueno, sabremos cumplir. ¿Listos y preparados para el domingo ya? Ya estamos preparados, ya estamos preparados.